Es un hombre, ¿cómo es el hombre de la película? Ah, es que los hombres van así. No, es un hombre, mire. No, yo no, bueno, ya no se sabe uno si es hombre o mujer. Ya tiene que ver como en Brasil, que no sabe uno cuándo es quién, quién es quién. Ese tiene colmillos y todo. Mira, ese es original porque tiene colmillos. Ese tiene los colmillos originales, mira. Esa es la comida de nuestro pecado. Y para estos, si, es comida, ¿no? No le ponen comida para que él camine por aquí. Tengan que venir a caminar por la proximidad. Por toda la única forma que él viene por aquí. Si no viene, ¿eh? Mira que tiene colmillos y todo, que tan verraco, ¿eh? Los colmillos. Claro. Porque normalmente a los demás le cortan los colmillos. Como esa es la parte donde vienen ellos. Los colmillos. Pero que grande está, ¿eh? Ey. Pero que grande está, ¿eh? Ey. Ahí está, ¿eh? La otra es la comida. La otra es la otra comida. La otra es la comida. A ver. El David. Ya bueno. Ve. El David. Y la que él tiene que ir a caminar para poder comer, entonces. Para eso le tengo a comer bien. Para que él venga y camine por aquí. Porque eso se queda para por las hombritas. Ah, él viene caminando, él viene caminando porque tiene que comer. Es lo mismo, una vez un mamífero. No, 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 no.